Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer este avioncito, cuando vamos a hacer un avion de papel. Ok, tenemos que hacer lo siguiente, tomar una hoja del tamaño que quieran, yo la quiero de este tamaño. Ahora, tenemos que doblar puntas, ya sea de aquí o de aquí, donde sea. Ahora, ahora tenemos que hacer un doblecito, así, vale, y ahora, esto para acá, ahora volteamos, ahí está, tenemos que doblar esto, ahora nos va a quedar así, vale. Doblamos a la mitad, este es un avion de batalla, ahora doblamos así, así, ahora vemos que nos queda así, ahora, estas esquinas las doblamos, y vemos que nos queda así. Bien, vamos a enfrentarlo al Olympic, ahora le gané, ya. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy, adiós.